Pasaron desde aquel ayer, ya tantos años, dejaron en su gris correr mil desengaños. Más cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cual la hiedra ligada a mí. Y así hasta la eternidad te seguiré. Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la hiedra. ¿Por qué tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás? Donde quiera que estés, mi voz escucharás llamándote con ansiedad. Por la pena ya sin final, de sentirte mi soledad. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más. Igual tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás llamándote con mi canción. Más fuerte que el dolor, se aferra a nuestro amor, como la hiedra. Donde quiera que estés, mi voz escucharás llamándote con ansiedad. Donde quiera que estés, mi voz escucharás llamándote con ansiedad.